¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chisera mal! ¡El Messi! ¡Oh, tío! ¿Eh? ¿Te gusta el Messi este o no, Kiri? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es la buena, Kiri! ¡Es la buena, Kiri! ¡Me estás bloqueando! ¡Me dices palabras! ¡Vamos, vamos! ¡Liga italiana otra vez! ¡Oh! ¡Liga italiana! ¡Bola negra! ¡Uno de la Juve! ¡No me lo puedo creer! ¡Y sale Ronaldo, tío! ¡Vete pa'l carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me sale Ronaldo, tío! ¡Que solo tiene dos oportunidades! ¡Lo que todo el mundo va a estar buscando! ¡Hijo de puta! ¡Que todo el mundo va a estar buscando a ese primer Ronaldo! ¡Y solo tiene dos oportunidades! ¡Y me sale Ronaldo! ¡La madre que me parió! ¿Vosotros sabéis lo que es? ¿Que van a salir 14 Ronaldos a la hora de la temporada? ¡Claro! ¿Pero que se salga la primera en la de Ronaldo? ¡Ve, tío! ¡Madre mía! ¡Que van a salir! ¡Que van a salir Cristiano! ¡Van a salir varios! ¡Y como... ¿Van a salir? No, sí, claro que van a salir Pero la primera tira es la que te salga Cristiano ya ¡La madre que me parió! Bueno Este no es español Iconic Moment ¿Qué tiene pizza? Ray Har... Ray Har... Ray Harico Ray Harico ¡Ese puyol guisito! ¿Para cuándo vas a comprar lotería? ¡Qué grande! ¡Venga ese puyol! ¡Sí! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma puyol! ¡Sí! ¡Para la iniciación! ¡Toma mi puyol! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Ese sí va para adentro! ¡Ese quería yo! ¡Vamos! ¡Vamos mi puyol! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡El destructor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Es Fernando Torres! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Dame a Fernando Torres! ¡No, no es Fernando Torres! ¡Tiene fin de no! ¡De ser... ¡Bekenbauer! ¡No pensé lo que era de Quenbauer! ¡Bekenbauer! ¡Bekenbauer! ¡No, no, no, no! ¡Del Piero, tío! ¡Del Piero, tío! ¡Ven a Ruche! ¡No me suena no! ¡Bambasten, tío! ¡Bambasten! ¡Bambasten, tío!